El presidente municipal Juventino Ezequiel Rodríguez, acompañado de autoridades del sector salud, llevó a cabo la develación de la placa de la certificación del entorno municipal favorable a la salud del parque recreativo de la comunidad de Villa Rotaria. En su intervención, el alcalde dio a conocer que gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, por fin se logró la certificación de este espacio favorable a la salud del municipio. Destacó que la certificación de los entornos como favorables a la salud en las localidades se desarrolla a partir del fomento de ambientes saludables y de estilos de vida saludables, con la participación de las organizaciones comunitarias y las instituciones de todos los sectores de la población, bajo el liderazgo político y social de la localidad y reconociendo la responsabilidad y capacidad de todos los segmentos y actores sociales para contribuir con ello a mejorar las condiciones de vida de las familias de Tequepan. La certificación de los entornos favorables a la salud en las localidades se desarrolla a partir del fenómeno de ambientes saludables y de los estilos de vida saludables, con la participación de las organizaciones comunitarias y las instituciones de todos los sectores de la población, bajo el liderazgo político y social de la localidad y reconociendo la responsabilidad y capacidad de todos los actores sociales para contribuir a una mejor salud y calidad de vida. Siendo hoy 30 de julio del 2021, se entrega este espacio de recreación. Con estas acciones se fortalecen las relaciones de vecindad y se consolida y recuperan los valores sociales como la solidaridad, el respeto, la cooperación y los compromisos de grupo. De esta manera se concluye, se aterriza a lograr uno de los objetivos muy importantes y que de alguna manera pretenden aterrizar con el reconocimiento de espacios favorables. Subrayó que su gobierno seguirá trabajando por el bien de la salud de los habitantes del municipio, por lo que ya se está trabajando en la certificación de otros espacios públicos que se construyeron durante la actual administración. Por su parte, la coordinadora de promoción de la salud, Jessica Yuridia Pérez Alcántara, representante del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas, explicó que el programa de entornos y comunidades saludables tiene como objetivo el de promover que los lugares donde viven las personas, familias, instituciones y autoridades contribuyan al desarrollo de las comunidades mediante el adecuado manejo de sus determinaciones para convertirse en espacios saludables por medio del desarrollo de competencias en el personal de salud y de los habitantes de la comunidad. Para el programa es básico generar entornos de interacción favorable a la salud, así como viviendas, sitios de trabajo, espacios de recreación, mercados y escuelas, promotores de hábitos saludables libres de violencia y con equidad en salud. La Organización Mundial de Salud define entornos saludables como aquellos que apoyan la salud y ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud. Comprenden los lugares donde viven las personas, comunidad local, el hogar, los sitios de estudios, los lugares de trabajo y de esparcimiento, incluyendo el acceso de los recursos sanitarios y de las oportunidades para empoderamiento. Al evento acudieron el regidor de salud José Antonio Radilla Romero, el director de salud municipal Kevin Oliver Rodríguez Rosas, el comisario municipal de la comunidad Yosimar Rosas Guedoy y el responsable del centro de salud de la población Luciano Cruz Morales. Para CN6 Noticias informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. De la noche. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 19 de la noche. CC por Antarctica Films Argentina